Aquí voy a meter dos de verde, esperando que no me equivoque. Voy a montar ahora una de negro. Voy a meter dos de verde. 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 Ahora metemos una de verde y una de negro. Voy a meter dos de verde. 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 y empezamos con el blanco aquí vamos a ver metemos ahí una de verde ahora sigue el anaranjado ahora sigue el anaranjado siempre metemos la aguja de afuera hacia adentro pasamos la hebra por encima del dedo así agarramos nuestra hebra bien metemos la aguja de abajo hacia arriba así como ven yo a veces me equivoco y entonces navego más milo quiere hacer nudos a como del lugar y 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 Aquí toca una de verde. Damos la vuelta. Aquí montamos dos. Una de verde. Y una de anaranjado. Continuamos con las de anaranjado. Aquí toca una de verde. Blanco. Otra de blanco. Ahora una de verde. Y otra de blanco. Ahora una de verde. Vamos a ver. Vamos a ver. Una de verde. Damos la vuelta. Agarramos una de verde. Y una de negro. Así. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.